Música Estamos hoy en despliegue en esta base de misiones con el movimiento Somo Venezuela, el gobierno nacional, regional, local desplegado en todo el territorio nacional con el plan de atención especial a las víctimas de la guerra económica del bloqueo criminal no han podido con nosotros ni podrán Música Y una guerra de medios manipula la verdad Señale los dientes a la cara del tío Sam Sin dar un paso a trabas Adelante comandante Ponte al frente Con honestidad Comienza a mano Aquí estamos entregando seis motores y seis bombas para recuperar seis pozos acá en el municipio arriba Adelante Pisa fuerte Con rotundidad Cuando un pueblo se sabe organizar Es un pueblo sabio y libre Ponte al frente ¡Gracias!